Es una lucha muy grande y que habíamos iniciado porque había hambre. Los chicos se morían, había desnutrición, nadie venía para comer. Entonces la gente salieron a la ruta a reclamar, ancianitos, jóvenes, los niños, las madres. Y llegaron hasta la capital del Chaco, donde un gobernador nos salió con armas de juego. Y nos pusieron nuestros cuelos. Nos decían ustedes, si bandean esta raya, le vamos a exterminar. Acá en el Chaco se siembra miles y miles de hectáreas de soja. Entonces, pero los que siembra son los terratenientes. Hay un grupito de terratenientes acá en el Chaco, son 29 familias, 29, 30 familias. Pero son poderosos, son poderosos. Esos son los que ocupan casi la mitad del Chaco. Entonces nosotros no tenemos una buena relación con los ojeros. Porque los ojeros, sabemos que ellos son los que explotan el monte, van comprando más tierras, van quitando la tierra a los pobres. Porque una familia del pueblo originario tan solamente tiene una hectárea. Mientras que los grandes terratenientes tienen 120.000, 140.000, 45.000 hectáreas de tierras. 29.000, 35.000 hectáreas de tierras. Y un indígena con su familia tiene una hectárea. Alguno tiene dos hectáreas y medio. Alguno tiene una hectárea y medio de tierras. Y se pisan arriba de otros. La constitución nacional habla el derecho del pueblo indígena. La devolución de la tierra. El gobierno que va a estar en el turno tiene que devolver la tierra automáticamente a las comunidades indígenas. Las leyes se escribieron muy, muy, muy lindas. Pero no se cumplen esas leyes. Y habíamos perdido muchas cantidades de tierras. Entonces, queremos organizar con unas historias de nuestros antepasados. Con los nombres originarios en cada asentamiento, en cada lugar. Y esos lugares no los tenemos, sino que las tienen en manos de los terratenientes. Soy Martínez López, aborigen toba, acá de la provincia del Chaco, Pampa del Indio. Y soy el presidente de la Unión Campesina.